Hoy he vuelto a nuestro bar A pensar amor en ti En el aire está tu olor Aunque no estés, estás aquí Hasta pronto, tonto amor No podrás vivir así No, no me dejarás sufrir No, no me dejarás sufrir Tanto de amor Eres tú, eres tú, eres tú Mi caliento y mi fe Eres tú, eres tú, eres tú Que donde tú estés está mi hogar No me imagino vivir sin ti Eres tú, eres tú, eres tú Mi cruz y mi ser Canto de amor Eres tú, eres tú, eres tú Mi aliento y mi fe Eres tú, eres tú, eres tú Mi dulce andriodas Mi único amor Mi dulce andriodas Mi dulce andriodas Mi dulce andriodas